Frente a las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, maestros llevaron a cabo una manifestación en rechazo a la evaluación que el gobierno federal realiza a todos los docentes en el país. Maestros de las regiones de Tuxtepec y La Cañada realizaron un mitin en las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en rechazo a la evaluación docente que realizará el gobierno federal en todo el país. Rubén Darío Rodríguez Vidal, auxiliar de organización de la región de Tuxtepec de la sección 22 del CENTE, señaló que por acuerdo de su dirigencia están pidiendo a sus compañeros que no participen en esta actividad o serán sancionados e incluso separados del servicio docente. Nosotros como sección 22 no vamos a permitir que apliquen los exámenes. Nosotros como región Tuxtepec y como región Cañada vamos a accionar de manera contundente todos estos días y los días que se lleven a cabo ahora sí la evaluación, que ya hay una criminalización, no vamos a permitir que se lleven a cabo, vamos a decirles al gobierno del estado, al gobierno federal de que no vamos a permitir y al mismo Emilio Chochet de que aunque yo y truene, pues también este magisterio va a seguir resistiendo en esa jornada de lucha. Rodríguez Vidal manifestó que con estas acciones continúan su rechazo a la reforma educativa, la cual buscan impedir que se aplique en su totalidad en el estado. Las movilizaciones se realizaron en todas las regiones de la entidad. Rodríguez Vidal.